Este es un apunte del pronóstico del tiempo para contarles que sucede durante este viernes fin de semana y el valor máximo 37 grados que aunque se ha bajado la temperatura sigue siendo un ambiente caluroso lo que esperamos es un cielo parcialmente soleado la probabilidad de precipitación solo en un 20% y aparte de mochornoso pues el ambiente caluroso también va a extenderse por la noche con 29 a 30 grados la presencia de algunas nubes el pronóstico de lluvia en un porcentaje bajo sin embargo no se descarta más adelante regreso con todos los detalles aquí en telediario Hola como están buenos días yo lista y de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo 7 con 32 minutos de la mañana y todavía para esta jornada altas temperaturas en el noreste del país para Nuevo León caluroso bochornoso hoy incrementa la humedad ya está hay pronóstico de lluvia pero son chubascos ocasionales este pronóstico de precipitación solamente genera el ambiente aparte de caluroso bochornoso por si fuera poco esta sensación de incomodidad dominando en la ciudad paciencia recuerde que tiene que mantenerse bien y de que empieza a bajar la temperatura esto solamente es un poco no baja la guardia no se confíe si después de tener 42 grados baja 37 temporalmente durante este viernes porque siguen los altos valores también para Ciudad Acuña Nuevo Laredo Matamoros Ciudad Victoria desde los 36 hasta los 40 grados para esta tarde el cielo parcialmente soleado a soleado y le reitero la probabilidad de precipitación que aumenta un poco más para mañana eso sobre todo en las zonas altas o montañosas estamos hablando de las sierras precipitaciones que especialmente dominan por las tardes y en esta imagen podemos destacar también la probabilidad de actividad eléctrica que está latente en Monterrey algunos puntos también en Nuevo Laredo hablando de saltillo para esta tarde y para esta noche no se descarta la lluvia recuerde que son chubascos de corta duración pero ya está latente la probabilidad y esta tarde para Monterrey 37 grados de máxima el cielo parcialmente soleado la probabilidad de lluvia solo en un 20% por la noche sigue este 20% 29 grados la temperatura al concluir la jornada el ambiente lo esperamos cálido y el cielo medio nublado el ambiente bochornoso constante el próximo sábado y domingo medio nublado chubasco tormenta eléctrica 25 por la mañana máxima de 34 a 36 grados baja un poco la temperatura menos tendremos ese respiro que tanto necesitábamos después de una semana prácticamente con temperatura acerca de los 39 los 42 grados ya empieza a bajar este valor los chubascos son ocasionales y otra vez para el próximo lunes martes miércoles aumenta la temperatura máxima por la tarde esperamos 36 a 37 grados caluroso medio nublado a parcialmente soleado y el pronóstico de precipitación hasta el momento solo en un 20% para Nahuac fina Sidalgo chinica dereita hoy soleado a parcialmente soleado con 37 a 39 grados como máxima chubascos ocasionales estarán reportando esta tarde en minera sigaleana 31 a 37 grados como máxima y para general Escobedo y San Nicolás parcialmente soleado también altas temperaturas caluroso bochornoso 37 grados de máxima el pronóstico de lluvia está latente especialmente en puntos como San Pedro y Guadalupe chubascos ocasionales también en Santa Catarina con 36 a 35 grados de máxima son los detalles del pronóstico del tiempo buenos días ahora termino con un 30% en mochilas así es quiero contarle que tiene que aprovechar en del sol el 30% en todas las mochilas loncheras y lapiceras desde hoy viernes y hasta el próximo lunes cumple con confianza del sol es una tienda segura y totalmente sanitizada muy buenos días al fin viernes fin de semana y tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo empieza a bajar un poco la temperatura aunque todavía contamos con un ambiente caluroso no baje la guardia hoy el valor máximo que esperamos en la ciudad será de 37 grados con el cielo parcialmente soleado y aparte de caluroso bochornoso está latente la probabilidad de precipitación en un 20% este 20% también se extiende por la noche con una temperatura de 29 grados el cielo medio nublado algún chubasco en el área no se descarta y esta probabilidad de precipitación va a incrementar un poco más para el próximo sábado y domingo ojo siguen siendo chubascos ocasionales el cielo medio nublado y tendremos un ligero respiro de las altas temperaturas esperando 34 a 36 grados por la tarde son los detalles meteorológicos buenos días hola buenos días a la hora exacta del pronóstico del tiempo 8 con 30 minutos de la mañana viernes fin de semana y el pronóstico de precipitación aunque solamente son chubascos ocasionales y especialmente esto se manifiesta en las zonas altas o montañosas no se descarta y hay que tomarlo en cuenta por supuesto porque esta probabilidad de lluvia sobre todo estará aportando altos índices de humedad equivalente a un ambiente bochornoso por si fuera poco eh porque las temperaturas continúan altas en la ciudad en todo el noreste del país es decir aparte de un ambiente caluroso lo esperamos bochornoso y hay probabilidad de precipitación hoy en Saltillo esta tarde y esta noche también en Monterrey en algunos sectores como Nuevo Laredo son chubascos muy ocasionales y la probabilidad de precipitación va a aumentar un poco más para el próximo sábado y domingo principalmente le cuento sobre esta jornada en Monterrey 37 grados caluroso parcialmente soleado también bochornoso la probabilidad de lluvia apenas en un 20% este 20% continúa por la noche algún chubascos en el área medio nublado y 29 grados como temperatura el ambiente lo esperamos cálido al concluir esta jornada y el próximo sábado y domingo al menos baja un poco más la temperatura si sigue siendo un ambiente caluroso pero ya no hablamos de valores extremos entre los 40 y 42 grados durante estas próximas jornadas esperamos el cielo medio nublado chubasco tormenta eléctrica mínima de 25 máxima de 34 a 36 bochornoso y el próximo lunes martes y miércoles va a aumentar un poco más la temperatura el cielo parcialmente soleado la probabilidad de precipitación solo en un 20% y la máxima entre los 36 a 37 grados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo buenos días buenos días nosotros de este lado del estudio continuamos con detalles muy importantes del pronóstico del tiempo toda la información sobre este fin de semana donde hay algunos cambios desde esta jornada se abre la probabilidad de precipitación por situaciones muy locales en el noreste del país empieza a bajar un poco solamente un poco la temperatura porque todavía continuamos con un ambiente caluroso sin embargo si tenemos este respiro que necesitábamos después de valores constantes de 40 a 42 grados en la ciudad en general en todo el noreste del país bajo un poco este valor y la probabilidad de precipitación toma más fuerza para el próximo sábado y domingo son chubascos ocasionales pero ahí está latente la probabilidad de lluvia la nubosidad media y hasta pronóstico de descargas eléctricas ponga atención y que esta precipitación no lo tome por sorpresa en esta imagen vamos a destacar la probabilidad de tormentas eléctricas en Saltillo desde esta tarde y también para esta noche incluso también incluimos Monterrey en algunos sectores como Nuevo Laredo donde no se descarta esta precipitación hoy el valor máximo en la ciudad será de 37 grados caluroso también bochornoso porque ojo hay altos índices de humedad y la sensación de incomodidad estará latente el cielo parcialmente soleado el pronóstico de lluvia solo en un 20% 20% también para esta noche con 29 grados como temperatura chubascos en el área para el próximo sábado y domingo como les comentaba al inicio de la sección la lluvia no se descarta el cielo medio nublado 25 por la mañana máximo de 34 a 36 grados y al fin baja la temperatura aunque si se mantiene ese ambiente caluroso y también bochornoso el próximo lunes martes miércoles otra vez el valor máximo va para arriba esperando 36 a 37 grados por la tarde el cielo parcialmente soleado medio nublado y la probabilidad de precipitación solo en un 20% hay que estar al tanto de la información meteorológica porque constantemente le actualizaremos el pronóstico de precipitación para que usted tenga los detalles más exactos hoy en Anahuac Sabina Sidalgo Chinica dereita parcialmente soleado a soleado 37 a 39 grados de máxima seguimos con temperaturas altas sin lugar a dudas también para general Escobedo San Nicolás 37 grados por la tarde en Santa Catarina y San Pedro la probabilidad de lluvia incrementa un poco más chubascos para esta tarde 35 a 36 grados como máxima y el cielo medio nublado también la probabilidad de precipitación latente en Matamoros en Linares en Saltillo medio nublado chubascos con tormenta eléctrica para este viernes la máxima entre los 31 y 37 grados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que tengan un maravilloso fin de semana cuídense mucho